Comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, rodando triste y sin amor si, rodando triste y sin amor Enriqueza, enriqueza, enriquezoo columpirá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como te entres Morarme así A ser tan bella Por encima sonreír Mía Que hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tu sencillo hacia tu piel Entréname, amor no te siento Déjate tu cuerpo siempre sobre mi calor Entrégate, mi prisionera La poción no es fe y yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tu sencillo hacia tu piel Tú la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas un cuerpo de mujer Con parada de rosas blancas No existe un asunto entre tú y yo No hubo promesas y juramentos Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera mañana Tú, la misma de ayer La que no supe amar No se puede amar No se puede amar No se puede amar Tú, la misma de ayer La que no supe amar No se puede amar Oh, 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 oh ¡Gracias!